Oh Buenos días ¿Quién anda levantado? Just now happy Mi Gaby la mujer Andas levantada mi Gaby Como amaneciste maná Ay mi gasta ando haciendo puros corajes Con esas aplicaciones Que que bárbaro Hola David Yo ya me hacía con mi pago de tiktok Hoy Y resulta que la aplicación De Spin by Oxxo Es puro fraude mijas Puro fraude Work work Ay que bueno mi Gaby Hola Liz Hola Lily Buenos días Puro fraude esa aplicación Manas No se las recomiendo No la uso Pity Ahorita estaba hablando con Pity Por mensaje Y tengo que comprar las pastillas De mi abuela Ya se acabaron Y la aplicación Ay mi abuela me está gritando Ya estás gritando Pepe ¿Eh? ¿Quieres el té? Abuela Abuela ¿Quieres el té? Hola Msin Hola Msin Ya me está gritando Para que vean El horario que es Ya está gritando La mujer Pero a ver Como le hago El tomas Al ratito Esta mujer Que se me puso En su plan Hace rato Temprano Pero en su plan Mijas Que se me puso La verán Visto Brother se unió A la conversación Toda casi Toda la noche He batallado con ella Bueno No he batallado Sino he estado Que me está hablando Cada vez Hola Tere Buenos días ¿Cómo me hiciste mano? Ya Ya lo estoy calentando Abuela Ya estoy calentando El té Que ya estoy calentando El té Te digo Ahorita te lo voy Este ¿Qué les voy a decir? Ay pues Sí Entonces Voy a ver ¿Cómo le hago? Más al rato Ayer hablé por teléfono Bueno primero Me metí al chat Al chat De la aplicación No que llamar al call center Hablé al call center No que tenía que esperar 24 horas Pues ya pasaron 24 horas Y nada Bien me dijo mi madre Bien me dijo mi madre No uses esa tarjeta Pero Ahí está el jotito Estoy usando la tarjeta Hola morenita ¿Cómo estás? Buenos días No me traje el vaso Para echar el té Me agarre en la plática Nomás me faltan 132 pesos Pero No se me duerme el gallo Mijas Gracias a Dios No se me duerme el gallo Mijas Al rato Compro las pastillas Ya saben que son Hiper Hola Marisolis Ay quien sabe Quien será ese Ni lo conozco Manan ni me ha de conocer Tampoco Hola Marita Vasos ¿Cómo estás? Le qué? Le co Coven Acabra Hoy hay 40 Tan temprano Y eso ¿Por qué tantos? Al ratito Voy a hacer el en vivo En TikTok Ya saben Saludos Y que tengas Muchas gracias No, no lo ignore Le dije que no la conozco Que no sé No, no voy a hacer batallas Ni nada Ni nada Es un En TikTok Al menos Que conozca La persona O que sea Mi amigo Sí Pero mientras Ahorita me interesa Ahorita me interesa Ahorita me interesa más Comprar las pastillas de mi guarra Que andar pensando en hacer batallas La verdura La verdura Para el caldo Hola Lore Buenos días ¿Verdad que no te ignoré Eddie? Que si te contesté O sea Había jaliosa No más Te ignoró Si no más Eso viene A estar jaliosa Ahí está caliente Ten huela Está caliente Ten cuidado Qué fea Qué feas mañas Qué feas costumbres Hola Patricia Vean Estamos haciendo Líos 팅 HBea trigo Té me voy a tomar usted también yo mi hija porque no me voy a dormir todavía hasta que no le haga el desayuno de mujer porque ahorita me va a volver a hablar si duermo pero hoy no me dejó dormir porque no se podía levantar para ir al baño se me entrincaron los pies y luego no se pone se empieza como a chiflar se empieza como a chiflar pero ay Candy Crush tú cállate la boca mandando notificación el Candy Crush que quiere vean para donde vamos a manejar empezaré el Candy Crush bueno es que juego Candy Crush mijas y el bingo me encanta mirenla está comi comi mirenla los pelos que trae mi abuela ya la vieron a ella le vale gorra ya no le importa nada tcesa y y y ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Muy good to you for you! Dijo el bingo. Mi pasajer tenía bien limpia la casa yo. Hola Maribel, buenos días. Buenos días Morena, ¿cómo estás? Tenía bien limpia la casa, amiga. Ahorita se me hace que me voy a poner a la abármica temprano. Ya saben que yo lavo de madrugada. Almuerzo es bien temprano. No hombre, ¿cuál almuerzo, amor? Es el té de mi abuelita. Es el té de mi abuela. Buenos días Maribel, ¿cómo estás, mana? ¡Ay! ¡Mar! ¡Mujeres! ¿Cómo estás? ¿Dónde andas en el hospital, Mark? ¡Mande, tía! Pues todos aquí ensuciamos. Todos ensuciamos aquí. Ahí, este vaso que tiene. Erika Solís Estrada también se unió. Está fresco, eh. Está fresquezón. Pero bueno, chiquillos, ya estoy un ratito con ustedes. Déjenme a ver qué me pongo a hacer. De mujer. A ver qué me pongo a hacer de mujer, ¿ok? Cuídense. Nos vemos al ratito.